Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test Sigo siendo un dato en la ciudad, dame una oportunidad Tengo un ruso y un yanqui dentro de mi habitación Que se juegan mis zapatos y foto de graduación En una cari Son las cuatro y no puedo dormir, salgo a la calle a pelear por mí Solo me muevo bien, y la noche me tomo por él Alguien tira para abajo, yo me trato de salvar Alguien que grita entre los muertos, alguien que lo pago y guiar Pero vestirá, lo que vestirá, ahora viero mal Tira, tira para arriba, tira Si no ves la sabiduría, no importa mi amor, no importa mi voz Tira, tira para arriba, tira No hay horas perdidas, tu amor es tu amor No hay horas perdidas, tu amor es tu voz Tira, tira para arriba, tira para arriba, tira Estoy seguro que tu grito rompe a los vidrios de la casa La belleza de tu pierna La belleza de tu pierna, escapándole a las sabanas Tu sexualidad herida, y esta loca ilusión que algún día Que inventemos para todos un mundo mucho mejor Hola, 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 sopla la vela al bala, que tu apaga un televisor Y que venga, lo que venga, no importa mi amor Tira, tira para arriba, tira Si no ves la sabiduría, no importa mi voz Tira, tira para arriba, tira No hay horas perdidas, tu amor es tu amor Tira, tira para arriba, tira Tira, tira Tira, tira para arriba, tira Si no ves la salida, lo que siento, lo que siento en guarda Tira, tira, tira Tira, tira para arriba, tira No vayas perdidas, lo que siento, lo que siento, lo que siento Tira, tira, tira Tira, tira para arriba, tira Si no ves la salida, lo que siento, lo que siento, lo que siento Tira, tira para arriba, tira No vayas perdidas, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas Tira, tira Tira, tira Buenas noches, muchas gracias Buenas noches, muchas gracias Buenas noches, muchas gracias